¿Ustedes botan la cáscara cuando pelan una piña? Pues no, ya eso no se puede hacer. En esta ocasión les voy a enseñar cómo preparar un rico jugo que yo lo conozco por el nombre de pera piña. Pera piña porque sabe a pera, pero en realidad es de piña. Voy a utilizar un poquito de arroz, azúcar, clavo y canela de olor. Lo que voy a hacer es poner el arroz junto con la piña y la canela y los clavos a hervir. Cuando el arroz esté bien blandito, pues retiro y licuo con todo y cáscara y le agrego agua y azúcar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!